Novena a San Miguel Arcángel, del Padre García Noveno día Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para perdón de mis pecados. Amén. Oración Soberano Arcángel San Miguel, y exeltísimo Príncipe de la Corte Celestial, ¿quién no podría ser vuestro devoto, pagando así a vuestros devotos? ¿Quién no os servirá con mucho cuidado, si de esta manera pagáis los servicios que os hacen? Más para que yo os ame, basta saber el amor que me tenéis, y al cual no puedo corresponder con igual amor. Para que os sirva, no es necesario prometerme nuevos favores. Con los ya otorgados, me tenéis más que obligado, de lo que podré jamás pagar ni con reconocer. Pero ya que no puedo con obras responder a tantas mercedes, recibid palabras y afectos. Gracias os doy, excelso y sublime espíritu, porque defendisteis la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo, y por todos los servicios que en toda la vida le hicisteis a Él y a Su Santísima Madre. Gracias os doy, por el ángel que habéis destinado a mi guarda, y por los otros servicios generales y particulares, que por vos mismo o por medio de vuestros ángeles me habéis otorgado. Los cuales no conozco bastante en esta vida, ni los puedo dignamente agradecer, y por ello pido y suplico al ángel de mi guarda. Que en mi nombre os lo agradezca, y también lo que habéis hecho a la humanidad y a la Santa Iglesia, de la cual soy miembro. Me alegro de todos los privilegios, gracias, prerrogativas, dignidades y dones naturales y sobrenaturales, con los que el Señor os ha honrado y enriquecido, y doy al Señor eternas gracias por ello, porque así os quiero exaltaros. Defenderme, oh valorosísimo Capitán de los ejércitos de Dios, enviad en mi socorro a vuestros soldados para que me defiendan de los demonios, y no me rinda a sus combates y tentaciones. Mandad a vuestros ángeles que me guíen para que no ande errado, y que me alumbren para que no ande ciego, y que pongan sus manos para que no tropiecen mis pies en el camino peligroso de la vida. Asistidme con vuestros ángeles en el momento de mi muerte, y alcanzadme del Señor con trisión verdadera de mis culpas, para que presentada mi alma ante vuestro tribunal, merezca ser presentada por vuestras manos, ante el tribunal de la Santísima Trinidad, y entrar en la posesión de la gloria, donde alabe al Señor para siempre, y os dé eternas gracias, de haber conseguido con vuestra intercesión la bienaventuranza. Amén. Noveno día Dios y Señor de los serafines, que se abrazan en vuestro amor, os ofrecemos los merecimientos de estos ardientísimos espíritus, y los de vuestro amado y amante San Miguel, para que yo os ame a vos. Único Señor y Dios mío, sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el corazón, y con todas las fuerzas, y para que me concedáis lo que pido en esta novena, a mayor honra y gloria vuestra. Amén. A continuación, oramos nueve Padres Nuestros y nueve Ave Marías. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En reverencia a los nueve coros de los ángeles y del caudillo de todos, San Miguel, a quien dirá la oración siguiente. Príncipe gloriosísimo, San Miguel, Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales, recibidor de las almas, vencedor de los malignos espíritus, ciudadano del Señor y gobernador después de Jesucristo, de la iglesia de Dios y de gran excelencia y virtud. Oración Libra a todos los que te llamamos y haznos aprovechar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión. Ruega por nosotros, Beatísimo San Miguel, príncipe de la iglesia de Cristo, para que seamos dignos de las promesas de Dios. Oración Todopoderoso, sempiterno Dios, que por tu gran clemencia para la salud humana nombraste al glorioso San Miguel Arcángel, maravillosamente por príncipe de la iglesia. Concédenos que por su saludable protección merezcamos aquí ser defendidos de todos los enemigos y en la hora de nuestra muerte. Libres y salvos seamos, presentados a tu divina y soberana majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego, alentando la confianza con las palabras que le dictará el propio afecto, los afectos que le diera la propia devoción, pedirá a San Miguel el favor particular que se desea y dirá esta conmemoración. Oh, glorioso príncipe, Arcángel San Miguel, que os acordáis de nosotros aquí y en todo lugar. Rezad siempre al Hijo de Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. A los ojos de los ángeles cantaré a ti, oh Dios, y adoración hacia tu santo templo, y confesaré tu nombre. Oremos, oh Dios, que en un orden maravilloso has creado los ministerios de los ángeles, y a los hombres, haz que a tus santos ángeles que están a tu servicio, en todo momento, nos socorran a los que estamos aquí, en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conmemoración a Nuestra Señora Santa María, socorre miseris Santa María, socorre a los miserables, ayuda a los pobres, conforta a los que lloran. Llora por tu pueblo, intervén por el clero, intercede por las devotas mujeres. Que experimenten tu ayuda, todos los que celebran tu festividad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Concédenos, oh Señor y Dios nuestro, a los que somos tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y que por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nos libremos de las tristezas presentes y disfrutemos las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conmemoración a San Rafael Yo soy el Arcángel San Rafael, que asiste siempre delante del trono de Dios, para bendecirlo y contar todas sus maravillas. Aleluya. Se puso un ángel cerca del altar del templo, con un incensario de oro en la mano. Oremos. O Dios que bendijiste a tu siervo Tobías al enviarle al Arcángel San Rafael, para que fuese su compañero en sus caminos y buen certero consejero. Concédenos a nosotros también, tus siervos, que seamos protegidos por este mismo Arcángel y auxiliados por él en todo momento. Amén. Conmemoración de San Ignacio Bien estás, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco. Te haré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestro Dios lo guió por caminos de justicia, y le reveló el reino de Dios. Oremos. Oh Dios que enviaste a la iglesia militante una nueva ayuda por medio del bienaventurado San Ignacio, para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando nosotros, a ejemplo suyo, y mediante su intercesión en la tierra, merezcamos ser coronados justamente con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Conmemoración de San Francisco Javier Expreció al mundo y sus riquezas, y todas las cosas terrenales. El Señor lo amó y lo embelleció, y le vistió de gloria. Oremos. Oh Dios, que tanto te complace los milagros y la evangelización de tu siervo Francisco Javier, en la unión de las Indias a la Santa Iglesia. Concédenos que nosotros podamos venerar sus gloriosos méritos, y seguir su ejemplo y sus virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!